Retomamos por fin nuestra Welcome Party. Esta actividad de bienvenida a los alumnos presenciales que hacemos en la Universidad Católica de Ávila. Hemos tenido unos años de parón debido a la pandemia, pero hoy por fin tenemos estas actividades para dar a conocer todas las actividades que pueden hacer los alumnos más allá de las aulas. Ciberseguridad. Deportes. Fisioterapia. Misiones universitarias. Hermandad de los estudiantes. El UCAP Racing. Relaciones internacionales. No olvidemos que se pueden ir de Erasmus o hacer esas estaciones internacionales. Welcome to UCAP. Estudio Engineering. Me encanta España. Y aparte de lo que son estos puestos donde pueden solicitar la información de esas actividades. Somos de Ávila las dos. Sí, somos aquí de Ávila. Y estamos estudiando Ingeniería Mecánica. Yo de Mondragón, de Euskadi, de un pueblito. No, de Sevilla. Soy de Gijón, de Asturias. Vengo de Cartagena. Estados Unidos. Vengo de La Coruña. Y estoy estudiando segundo año de Enfermería. Fisioterapia en segundo estudia. Mecánica. Fisio. Soy estudiando Ingeniería Mecánica. Fisioterapia. Pues queremos que sea un día de fiesta. Si de cara a los alumnos está guay este evento. Fue bastante entretenido, la verdad. Está muy bien. Pues muy chulo. Está muy chulo. Está bastante guapo, la verdad. Divertido. Hemos traído también los hinchables para que puedan pasar un buen rato con sus compañeros, conocerse con alumnos de otras titulaciones. Vamos a ver estas cuatro pelotas. A ver si le hacemos un ridículo. Pasamos. Pasamos por la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Y estamos. Y la novedad de este año es el fotocall de 360 grados. Donde pueden hacerse vídeos que seguro que les encantan a nuestros alumnos. Bienvenidos a la OCA. Buen inicio del curso.